Muy buenas gente, bienvenidos a mi canal, soy Cheto y os traigo el desbloqueo de la Sacking MG38 en ore, la primera ligera que tenemos en el juego. Como siempre tenemos en el nivel 2 el de 50 bajas, en segundo lugar tenemos el de 30 bajas estando cuerpo a tierra, este es un poco pesado la verdad. En tercer lugar tenemos el de dobles bajas, hacer doble baja rápidamente, que no separe mucho de una kill a otra, igualmente creo que básicamente lo pone cuando matas a alguien, pone doble baja, se ha pasado poco tiempo. De cuarto camuflaje tenemos 50 bajas con un silenciador fácilmente, y por último como siempre está bugueado en teclado de ratón, tenemos que ponernos aquí al lado y le damos a la flechita de la derecha o a la D y podemos ver el desafío, como pone ahí, 3 bajas sin morir 10 veces, normalmente siempre es ese camuflaje y después a espacio para aceptar el camuflaje. Luego para la mejor clase de la ligera es un poco lenta, entonces yo normalmente siempre pongo accesorios de velocidad de apuntado, entonces le ponemos la empuñada trasera en la de velocidad de apuntado con la mira, tenemos el láser de velocidad apuntado con la mira, pero más adelante a lo mejor desbloqueando la EBR, subiendo el nivel, creo que este láser apunta más deprisa, así que le pondría esta. De cañón solo tenemos uno que hace que aumentemos la velocidad de apuntado con la mira, es este de aquí, el 355 milímetros, luego tenemos una empuñada delantera que no tiene contras, casi todos, casi todos, y yo diría que todos, hace que apunte más despacio el arma, entonces me pongo la primera empuñadura lateral, saquín, y el resto, pues normalmente la bocacha hace que apunte más lento, la munición tampoco hace gran cosa, el cargador, todos son cargadores más pesados, entonces hace que apunte más lento y se mueva más lento, miras, lo de siempre, las miras hace siempre que apunte más despacio, y de culata pues tampoco hay ninguna que nos ayude a la velocidad apuntado, así que le pondría esta de aquí, velocidad al sprintar y velocidad de movimiento apuntando, entonces este sería para mí más o menos la mejor clase para rushear en multijugador. Así que nada, espero que os guste el vídeo del desbloqueo del oro, comentadme que te haya gustado parecido, suscribiros si no estáis, activad la campanita para que os avise de cuando subimos el vídeo y nos vemos el siguiente. Un abrazo, chao. Un abrazo, chao. No me gusta del todo, prefiero incluso ver el UAV normal y correr. Casi. Un abrazo 1-2-1-2-2-2-0-1-2-1-1-2-2-1-2-2-3-2-0-1-2-1-2-3-1-2-0. Eso estaría bien. ¡Ey, ya lo tenemos! ¡Let's go! ¡Los voy aliando! ¡Estás tu enemigo! ¡Ay, Dios mío! ¡No, dote la vuelta a terra! ¡Ay, ya! ¡No, ya lo tenemos! 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 ¡A la izquierda o la derecha? ¡Venga! ¡No! 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 ¡Lo en línea! ¡No! ¡No! ¡Ja ja ja ja! ¡No hay respuesta espirando! lo tenemos 1 y 2 1 2 4 1 2 1 es así, ¿no? 1 2 1 y 2 1 2 1 y 2 3 1 y 2 1 2 sí, lo tenemos let's go hay que hacer 50 bajas con silenciador así que empezamos la primera partida no sé qué es bueno cambiando cargadores cambiando cargadores 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 ¡Gol! 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 ¡Eres mía! ¡Esto de regalo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vale! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vale! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vale! 1, 2, 3, 1, 2, 3, son muy, muy, muy tácticos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, pues ya lo tenemos, ya lo tenemos. Ahí está, ya lo tenemos. Let's go.